Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Kazan, Rusia, la selección de Colombia tomó un respiro y con mejor fútbol derrotó 3 a 0 a Polonia, para pelear por la calificación a octavos de final, en partido de la fecha 2 del grupo HD la Copa Mundial de Rusia 2018. En el Arena Kazan, los goles colombianos fueron de Gerri Mina en el minuto 39, de Radamel Falcao, en el 69, y de Juan Cuadrado, en el 75, que le significan 3 puntos importantes para aspirar más que nunca avanzar a la siguiente ronda. La victoria bien lograda por el conjunto sudamericano, le permite sumar sus 3 primeras unidades en la competición solo superada en el sector por Senegal y Japón con 4, Polonia se despide de la justa con 2 derrotas al momento. N.T.X.R.D.R.L.H.M.R.U.S.I.A.E.V. Calificar la nota, 0 rating, yo expreso, repórtanos por WhatsApp 6 6 2 1 2 6 2 7 2 1 X resultados de la encuesta.